...serie sería Pedro López. De 4-3 en la noche de hoy, dos carreras empujadas, una anotada y empuja la de la victoria para el conjunto rock. Tenemos un fanático contento aquí de los Leones. Vamos a hacer el contacto. Buenas noches, hermano. Buenas noches, buenas noches. Entonces ya, ¿ahí Barrida? Claro que Barrida, ya el I6 se puede retirar. 3-0, nadie sale de ahí menos con los Leones del escogido arriba. Vamos a hablar un poco, muchachos, de los partidos, en lo que hago el contacto con los fanáticos aquí. Gracias, César. Saludos, buenas noches. Para los que llegaron tarde, nosotros ya habíamos realizado un prejuego. Me imagino yo que los escogidistas contentos, una serie 3-0, un juego cerrado, el escogido vino de atrás. Otra vez el I6 no pudo capitalizar oportunidades que le dio del equipo rojo y le terminó ganando el partido de pelota 3 carreras por 2. Tú mencionabas un nombre, Pedro López, que al día de hoy, discutiblemente, junto con Lufour, son los MVP de la serie final. En el día de hoy, López batió de 4-3, remolcó dos, anotó uno. O sea, que él estuvo envuelto en las tres carreras que realizó el equipo del escogido. Remolcó dos de ellas, anotó la tercera y finalmente, el escogido viniendo de atrás, ganó el partido de pelota 3 por 2. El escogido forzó, Romeo, a que el dirigente Lino Rivera tuviera que utilizar a su cerrador deluxe, Jairo Asensio, en el octavo episodio para tratar de hacer 6 outs. Eso es poco común, no en la pelota invernal, eso es poco común en el béisbol. Una muestra clara de que quizás él no tiene mucha confianza en su bullpen. Trajo a José Domínguez en el día de hoy y no pudo hacer el trabajo. Domínguez permitió ahí que se le envasaran un par de hombres y entonces apeló a Jairo en la octava entrada. Jairo hizo el trabajo, la carrera anotó porque estaba en tercera, en un batazo de doble play. Y entonces, luego vino el hit contra él ya para darle la ventaja del conjunto rojo en la novena entrada. Se repite la historia del 2014, pero totalmente cambiada. En el 2014 fue el Lisey el que se fue encima 3-0. El escogido recuperó, empató a 3 y la serie terminó luego 5-3, la ganó el Lisey. Este año ha cambiado, el Lisey entonces está debajo 3-0. Empezó ganando el partido de pelota 2-0, una buena labor monticular del zurdo Wandy Rodríguez que fue tomado en el draft. Seis entradas de una limpia con cinco hits, termina saliendo sin decisión. O sea que el relevo del Lisey, independientemente de que el juego fue cerrado, no hizo el trabajo porque no pudo mantener una ventaja de dos carreras que dejó Wandy. Así es, del otro lado Greg Reynolds, un trabajo de cinco entradas y dos tercios, seis hits, dos carreras, una limpia. Pero al hombre que hay que darle mucho crédito en esta victoria de los leones del escogido es al zurdo Ramón García. Trabajó hoy una entrada y dos tercios de un hit, no le anotaron carreras, mantuvo el juego pegado y entonces en el día de ayer también hizo su trabajo manteniendo ahí una ventaja para el conjunto rojo. Creo que César tiene gente por allá. Sí, sí, mira Romeo, Ricardo y a todo el pueblo. Algo que ha puesto el dominicano de moda es la frase, el que gana es el que goza, ¿cierto? Así decía Mateo de las Rosas. Mateo de las Rosas. O sea, entonces aquí este grupo está gozando y están bebiendo, obviamente. ¿Cómo te sientes con la victoria? Pero dándome un detallito de si la serie termina hoy sí o no. O sea, si termina en cinco ya barrida o si el Lisey puede respirar un poco. No creo que pueda respirar porque ya hemos dado tres juegos consecutivos dándole una pena. O sea, si ha jugado bien. Entonces el Lisey no puede con el escogido. Sembró muy el Lisey, ya está bueno. Gracias. Disfruten la victoria. Seguimos con ustedes. Bueno, vámonos entonces ahora con una imagen aérea. Ustedes han visto en el transcurso del partido de vez en cuando el drum que tenemos por aquí volando, sobrevolando el área del Lincolnazo, el área de la Bram Lincoln, tomando las imágenes de la zona que tenemos por aquí. Y recuerden que en todos los partidos en que el Lisey sea un club, vamos a estar por aquí por el Lincolnazo, pues haciendo un posjuego. En el caso, ¿verdad? Después que se terminan los partidos, hablando un poquito y compartiendo con los amigos, que se dan cita en el Lincolnazo para ver los juegos de béisbol de la final de la pelota dominicana. Está innovando, marcador. Obviamente que de la mano del pueblo y la gente que están viendo aquí el partido. Fanáticos divididos, azules, rojos, obviamente los azules un poquito cabizbajos, perdiendo una serie de tres carreras por cero. Llevaba una carta de triunfo hoy en las manos de Wandi Rodríguez, que repito, tiró una gran pelota, tirando seis entradas de una limpia. En el caso del norteamericano Greg Reynolds, cinco y dos tercios, seis hits, dos limpias, dos carreras, una limpia. Salió sin decisión también. En el día de hoy, el Lisey fue el encargado de abrir el marcador. Leónis Martín, fly de sacrificio, remolca la primera en el tercero. Luego Terdo Slavich en el cuarto. Fly de sacrificio, remolca la segunda. Pedro López, hit al right field, dos por uno en el quinto. Pedro López, hit al left field. No, Leury, doble play en el octavo. Se empata a dos. Y Pedro López, exactamente, anota la del empate. Y luego, a la postre, en el noveno episodio, Pedro López, hit al left field, ante los envíos de Jairo Asensio, para llevar al escogido delante. Vámonos, vamos a correr con César, que está por allá también, con unos amigos que están disfrutando. Aunque yo, César, siento como que los fanáticos están como tranquilos, como que no hay bulla. No, no, lo que pasa es que parece que los parciales azules se despidieron ya temprano, pero aquí tengo dos que se van a quejar con el man y los jugadores. Nombre y... ¿Qué le pasa al Licei, hermano? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mi nombre es Gabriel Lamarche. Creo que el turno de Juan Miranda no estuvo muy adecuado ahora mismo. Como ayer, lo colocaron a él nuevamente. Entonces, hoy, debieron de poner a compra de contacto con Mel Rojas Jr. o Domingo Santana. Y para ti, ¿sabes qué le ha pasado al Licei? ¿Cuál tú crees que ha sido la clave de su mal juego? Bueno, yo creo que, por lo menos con el juego de hoy, lo mismo. Juan Miranda no vive en ese turno, realmente. Bueno, tuvieron que buscar otra estrategia, pero Juan Miranda no vive. Para despertar el Licei, ¿qué debe hacer de aquí en adelante? Ah, sigue jugando fuerte. Todavía queda mucho juego. Gracias a ambos. Mira, Romeo, muchos aguiluchos aquí gozando también. Ajá. Saludos a Lincoln Rosario, creo que Atahualpa es de las Águilas, también. No, no. Y Verónica Rosario también, que es aguilucha 100%. Están aquí disfrutando por la victoria de Leones. Seguimos con ustedes allá. Mira, en la noche de hoy hay que destacar un trabajo del relevo rojo. Aparte de Ramón García, la octava entrada que trabajó el mexicano Héctor Galván. Definitivamente, las dos importaciones últimas que realizó el conjunto de los Leones del Escogido le ha pagado, le ha pagado bien. Arturo López abrió en el día de ayer, lanzó cuatro entradas y dos tercios, mantuvo la ofensiva del Licei a raya. Y entonces Galván trabajó ayer, o en el primer partido, perdón, y trabajó hoy manteniendo ahí a raya otra vez al conjunto azul. Es una constante de la gerencia del equipo del Escogido traer esos importados, claves en el último tramo de la temporada, que te hagan un trabajo que vale dinero como el que hicieron hoy. Los fanáticos, los dos, hablaron del turno como emergentes de Miranda. Tú me decías fuera del aire, si Juan Miranda era el emergente de Lux, del equipo de los Tigres del Licei, porque el Miranda es un pelotero que usualmente, ni en la regular, ni en el playoff, toma ese tipo de turnos. No es normal que un pelotero venga estando tan inactivo, en ese momento de presión, para tomar esos turnos. Se suponía que el Licei tenía que tener otro tipo de bateador para traerlo de la banca. Podría ser Mel Rojas, que fue un pelotero que pegó seis honrones en la regular. El mismo Angel Beltré que entró como emergente. Está César, vamos a ver si hay fanáticos rojos. Sí, aquí hay fanáticos rojos disfrutando y gozando. Es que le gustó del juego y termina ya la serie. El Licei no gana uno. Ya el Licei, por favor, se puede retirar. El escogido, somos campeones, ¿verdad, Licei? Eh, tuve que tú desafíos a la vaina. Yo te dije que acabo de aterrizar el avión. El escogido campeón esta temporada. Gracias. Espérate, espérate, que no se vayan. No entendí el tema de que se aprió del avión. No, parece que llegó. Se llegó hora de viaje y vi al Licei 0-30. Sí, y no quiero hablar. Gracias. Gracias, sigan disfrutando la victoria. Y recuerden, marcador.deo, nuestro portal, marcador rayita abajo de Twitter y marcador.deo, Facebook e Instagram. Los juegos del Licei aquí en el Lincolnazo y los de los Leones allá en el Quisqueya. Gracias. Mañana vamos a estar entonces en la esplanada de Quisqueya previo al partido. Mañana el Licei lleva... Después del post. El post-guadre. Mañana el Licei lleva a Mitch Atkins. Vamos a ver. ¿Ganar o ganar para el Licei? Nosotros... No, es... Los americanos tienen un término, es must win. Mañana es un must win para el Licei. Es obligatorio el tema. Tú sabes que había gente que hablaba de que el Licei entraba a la serie con presión porque era el favorito. Presión tiene ahora el Licei con las tres derrotas. O sea, ya está... Son ocho en línea, Romero. Y han perdido ocho partidos en línea. En un momento no se consideraba mucho el tema de las derrotas al final del round robin porque estaba el equipo clasificado. Yo no voy a decir que perdieron el ritmo. Simple y llanamente le ha entrado... Le entró esa racha al final del round robin y han encontrado un escogido que está jugando mejor que ellos. Simple y llanamente. El escogido está ejecutando, está dando el batazo en el momento clave. Y el Licei, por ejemplo, en el partido de hoy, tuvo muchas oportunidades de abrir el marcador y no lo logró. Tenemos otra persona allá con César. Vámonos por allá. Préstame esto, préstame esto. Yo sé que los muchachos van... Dicen que cuando tú bebes con el vaso de equipo se siente mejor, ¿verdad? ¿El vaso de escogido qué es? No, pero míralo aquí. Enfócalo ahí. El vaso del escogido y con el nombre del caballero, ¿verdad? El apodo del caballero, sí, cierto. ¿Qué te ha gustado el escogido en estas tres victorias? El bateo oportuno. El factor X, claro. Pedro López, definitivamente. No esperábamos una reacción ofensiva de López. Simplemente queríamos su guante, pero en esta final ha demostrado que puede dar el hit en el momento oportuno. Y el picheo definitivamente ha limitado una ofensiva poderosa del Licei. Y creo que por eso esta serie es 3-0. Entonces, con el coba de guano ya. No, no me atrevería a pronosticar una barrida. El equipo de Licei es un equipo muy fuerte. Sabe venir de atrás. Lo que hay que ganar juego a juego, seguir así, no rendirse nunca y tratar de ganar la serie de campeonato. Me preocupa que sea tan conservador ese fanático del escogido. Es un fanático consciente. ¿Conciente o conservador? No, es consciente. Lo veo analizando. Batazo oportuno de Pedro López. No lo veo desesperado. No lo veo eufórico. Él sabe a quién se está enfrentando. Es un escogidista consciente. Él lo es. Y sobre todo, aparte de ser consciente, bien combinado porque el hombre anda de rojo completo. Dale un close alón de arriba o abajo. Vaso, gorra, tichel, tenis. El tipo está ahí. Está en eso con sus leones. Gracias y mañana estaremos allá en el Quiqueya. Pues allá nos vemos. Mañana hay que apoyar el equipo. Y voy a llevar la red cuenta de la escogida que tengo. Gracias, hermano. Un saludo a la maquinaria, a Villarrojo, todo el mundo. Esos son fuertes. Gracias, hermano. Perfecto. Seguimos con usted. La maquinaria. Parece que es parte de la maquinaria. El Choco le dicen ahí. Ah, el Choco. Bueno, pues saludos para el Choco. Repetimos. Yo no me canso de insistir en el nombre de Pedro López. Pedro López Romero, a los amigos que nos están escuchando ahora, en la regular estuvo fuera de roster prácticamente en el 50% de los juegos. En el playoff, como paran a Eric González, y hay unos jugadores del escogido que no pueden terminar, a Pedro López no porque lo necesitaban o porque lo querían, sino porque era obligatorio. El dirigente Luis Rojas le dio la oportunidad. Y finalizando el round robin, Pedro López se ha vuelto el protagonista ofensivo. El sábado de la Romana fue clave. El lunes dio el batazo clave. Y en el round robin completo, aportó ofensivamente hablando. Ayer dio el batazo oportuno. Y en el día de hoy, remolcó dos y anotó la tercera. Movimiento hoy también que quiero destacar del dirigente Luis Rojas. En vez de irse con Soriano o con Fernando Rodney, trae a Fischer, un lanzador que trajeron también desde México. Y Fischer hace el trabajo. Al parecer va a ser colegiado el tema. Entre Soriano y Fischer. Aunque él había dicho en una entrevista que hicieron previo al inicio de la serie final, de que su cerrador iba a ser Rafael Soriano. Soriano trabajó ayer, trabajó tranquilo, no tuvo problemas. Quizás le da el día de descanso hoy. Y entonces Fischer hace el trabajo en la novena entrada. Las cosas de la vida. El nombre más grande de todo el roster es Fernando Rodney. Fernando Rodney no luce bien en el playoff. Y no ha tirado un inning en la final. Y al parecer, la estrategia y la estructura del equipo no va a acorde con Rodney en toda la final. Sino que va a usar a Soriano y a Fischer. El pichón del diseño hoy funcionó. Juan de Rodríguez tiró buena pelota. Tuvo que apelar a Jairo Asensio rápido. Al parecer no confía en su golpen. Le falló José Domínguez en la octava. Estaba llamado a trabajar en la octava y entonces venía Jairo en la novena. Parece que Domínguez estaba presionado, Romeo. Yo creo que sí. Yo creo que al escenario le quedó un poquito grande. Se metió trabajando muy fuera de la zona. Se metió en problemas con pases por bolas. Y entonces tuvo que venir Jairo a trabajar. El batazo para doble play, anotó la carrera del empate. Y entonces Jairo ya trabajando en una segunda entrada. Permite el hit de Pedro López que le da la victoria al conjunto rojo. Crédito al escogido que ganó un partido de pelota sin su cuarto bate. Hoy no estuvo Carlos Peguero. Está lastimado. La lesión de Peguero es día a día. Está lastimado de la ingles. El escogido ha ganado de diferentes maneras. El primer juego hizo muchas carreras. En el día de ayer dio el batazo oportuno. En el día de hoy le funcionó el picheo. Cuando un equipo tiene buen picheo, buena defensa y un bateo oportuno. El 3-0 es justificable. Y es lo que está haciendo. Como tú decías anteriormente. Está jugando mejor béisbol que el equipo del Lice. Y ha ganado de tres maneras diferentes. Y eso dice que un equipo está jugando buen béisbol. Están ejecutando. Hubo un momento que Sebastián Valle, el receptor, pues movió a un hombre con un toque. Un momento ejecutando. Alex Valdés había conectado de hit. Luego vino entonces Valle y da el toque. Siriaco falla con fly al center. Y entonces viene el hit de Pedro López que empuja la carrera. En ese inning pasó todo lo que se llama ejecución. Hit, toque, falla. Y luego de dos outs, viene el hit de Pedro López. Para remolcarla de la victoria finalmente. Pedro López y Ford. Los dos bateando por encima de 3-50 en la final. Y quizás entonces en la novena, porque tal vez la entrada hubiera cambiado un poco. El batazo de Tero Slavich en el canal. Con etiqueta de triple. Cuando dobla de segunda para tercera. Pisa mal. Se cae. Tiene que regresar por poco es out. Y tal vez ahí el inning cambia. Porque si él llega a tercera. En esa situación. Le pone un poquito de presión a Fischer. Con un fly. Se empata el juego. Y entonces el juego se desarrolla de una manera diferente. Pero no fue así. Simple y llanamente se resbaló. Y entonces el picheo rojo hace el cero y consigue la victoria. Mañana es el cuarto partido. A las 5 de la tarde en el Quisqueya. Se va a jugar sábado y domingo a las 5 de la tarde. Ver. Hay un tema de. Hay un tema anímico. Más que de béisbol. Hay que ver cómo está esa cueva del Licey. Ahora ese dogado del Licey. Habiendo perdido tres partidos de manera consecutiva. Los últimos dos. Juegos cerrados que probablemente el Licey lo pudo ganar. Cuando tú tienes una cueva. Que ha perdido tres en línea en la final. Y ha perdido ocho de manera consecutiva. Contando los cinco del round robin. Y los tres de la final. Ver quién tiene ahora. El protagonismo y el liderazgo. Para dar un speech ahí adentro. Para hacer un meeting y hablar duro. En el caso del escogido. El escogido si nos ponemos a contar. Ha ganado seis de manera consecutiva. Los últimos tres del round robin. Y los primeros tres de la final. Los últimos cuatro. Se han ganado siete. Han ganado siete en línea. Siete en línea. Yo creo que vamos a tener que ya despedir la transmisión. Está como empezando a llover. Nosotros mañana vamos a estar después del partido. En el estadio Quisqueya. Y el domingo estaríamos aquí. Con una eventual barrida. Del conjunto rojo. Y los fanáticos del escogido. Celebrando un campeonato y una barrida. Si finalmente se da. ¿Podemos seguir? Podemos seguir. La última barrida. Del escogido al Lisey. Fue en el 88-89. Cuando el Lisey salió ampliamente favorita. Con aquella rotación. Del que hablábamos la primera vez. Ese año el escogido barrió al Lisey. En ese tiempo era 7-4. Pero lo barrieron 4-0. En el 88-89. César. Usted habló mucho con los fanáticos. Pero usted no ha dicho lo que usted piensa. De lo que sucedió en el juego de hoy. No, yo entiendo que un factor de verdad anímico. Como ya mencionas Ricardo. El equipo del Lisey. A pesar. A pesar. De las dos carreras de hoy. El equipo no supo ligar. No llegó el batazo oportuno. No estuvo. Sobre todo. El Marien no logró percibir. En el momento que ya Jairo no dio más. Se notaba un Jairo exhausto. Después de la entrada número 8. En los últimos dos lanzamientos se notó un poco wild. Ya logró sacar el inning. Pero yo entiendo que el Marien le dio percibir un poco más. El cansancio de Asiencio. Y sobre todo. Óyeme. El relevo del Lisey ha estado un desastre. En toda esta serie final. No sacan un out. Se ven un poco descontrolados. O descontrolados totalmente. No se notan por la goma. No han estado ejecutando bien. Tampoco en algunos aspectos de estrategia de picheo. Es decir que aparte del relevo. También el batazo oportuno no ha llegado. ¿Sabes que en el béisbol hay? En las series obviamente. No en el béisbol. Las series que son cortas. O series de playoff y final. Hay un batazo que usualmente abre la llave. El batazo del Lisey que abre la llave. No ha llegado. No ha llegado. Es así. El del escogido llegó en el round robin. Al final. Correcto. El último partido. El Lisey llegó pero en el round robin con las 12 victorias. En la final el batazo que abre la llave y que le da la confianza y que contagia a los de alrededor. No ha llegado. Todavía no ha llegado. Yo pensaba que el honrón de Diori ayer para empatar el partido pudo haber sido el batazo que abría la llave para que el Lisey ejecutar y respondiera. Ahora, yo te digo la verdad, hay que darle todo el crédito al escogido en general de tener esta serie 3-0. Han jugado un buen béisbol. Defensivamente el equipo ha funcionado. El relevo que fue un dolor de cabeza todo el año ha funcionado. Y Luis Rojas ahora. Me imagino yo que lo confunden con Joe Torres. Sé que tengo un follower en Twitter que se llama Víctor Alejo. Que él dice que Luis Larusa Rojas. Luis Larusa Rojas. Luis Larusa Rojas. Pero ahora no aparecen los que querían que a Luis a mitad de Ron Roby lo votaran. Me dicen que le están haciendo un busto al lado del escogido. Hay una estatua. Ahí hay que darle entonces crédito a la gerencia del equipo. Porque le dieron la confianza a Luis Rojas para que trabajara. Lo dejaron trabajar el año. O lo han dejado trabajar el año entero. Con todas las críticas de los fanáticos recalcitrantes que tienen todos los equipos en la pelota invernal dominicana. Pero hay muchos rojos que son fuertes y que atacaron mucho. Que se metieron bien de lleno en el tema de que querían un nuevo dirigente. Sin embargo, Moisés fue firme y dijo, no, mi hombre es Luis Rojas hasta el final. Saludo a la gerencia de las estrellas y las águilas. Las cosas del béisbol. Luis Rojas se pasó el año entero siendo trending topic o tendencia de manera negativa. Lino Rivera se ha pasado la final entera siendo tendencia. Ya escuchábamos en los programas radiales en que nosotros participamos los tres. Los fanáticos azules quejándose por decisiones de Lino. El hecho de cambiar tantos dirigentes en la pelota ha mal acostumbrado al fanático a cargarle el dado al dirigente independientemente de que tenga la culpa o no. Eso es una mala costumbre, claro. Es una mala costumbre del cambio constante. Que los mismos gerentes le dicen al fanático que el dirigente es que tiene la culpa. Tú dijiste algo ayer cuando trabajábamos en el Quisqueya. Que cuando el equipo gana, gana el equipo. Cuando el equipo pierde, pierde el dirigente. Y eso ha sido así. Esa es la percepción que tiene la gente. Yo te voy a decir una cosa. Puede que Lino se haya equivocado. Pero no ha perdido el Licey por malas decisiones del dirigente. Ellos han perdido porque no han ejecutado. O mejor dicho, el escogido ha ejecutado mejor porque esa es la realidad. Es la realidad, sí. Yo entiendo que, aparte de eso que tú mencionas, el batazo oportuno del Licey, como bien menciona Ricardo. Esa chispa no se ha logrado encender. No ha llegado un batazo que remueve ese dogado y que todo el mundo se contagie con esa alegría. A la hora pues de darle un aspecto positivo en el juego a los azules. Hoy respondieron los dos que no son Liceístas originales. Sólo y Juan Carlos Pérez. Y Wandy. Wandy tiró seis de una carrera. Wandy tiró mejor que Reynos. Y al final del camino, el relevo específicamente de Domínguez no funcionó. Madrigal tiene una entrada, una entrada en blanco. Sorprendentemente lo trajo en el séptimo episodio. Aunque fue una entrada en blanco en la cual le conectaron bien, pero salieron de frente los batazos del escogido. Ahí viene a veces lo injusto que es el deporte del béisbol. Debe de ser el deporte más injusto que hay en el mundo. Porque le batieron con fortaleza. Venieron duro. El último off fue una línea al left field. Y todos lo comentábamos en el proceso del juego, esperándole el lanzamiento rompiente de Madrigal, que usualmente se le ha quedado colgando últimamente como lanzador. Una serie 3-0, la última vez que el escogido se fue 3-0, fue en la final 2011-2012. Se fueron 3-0 encima de las águilas. Las águilas empataron a 3 y luego el escogido le ganó en 9 juegos. Esa fue la última vez que el escogido se vio ganando una serie 3-0 en una serie final. La mejor condición que puede tener para ganar el campeonato es esta. El escogido con 3-0. Mañana va Mitch Atkins, que ha sido un lanzador importante para el Lisey, enfrentando, creo que va Pimentel mañana. Mañana va Pimentel. Carlos Pimentel. Mañana va Pimentel, que no estaba en los planes, sin embargo, el día del partido en las romanas, Luis Rojas lo lleva porque Adinton no podía lanzar con tres días de descanso. Logró una tremenda salida y llevó al escogido entonces a la final. Vamos a ver si mañana lo pone contra la pared al Lisey, con una buena salida a Carlos Pimentel. Lo cómodo de ponerte 3-0. El escogido perder mañana llevaría a Adinton el domingo ganando 3-1 todavía. O sea, saliendo probablemente favorito por el momentum y por llevar su carta de triunfo al Montículo todavía con dos victorias por encima del Lisey. Yo creo que con esto, verdad, podemos llegar al final de este trabajo que estamos haciendo aquí para todos ustedes, marcador.do, la principal plataforma deportiva en la República Dominicana con todas las informaciones del mundo deportivo nacional e internacional y realizando este tipo de trabajos desde el lugar de los hechos. En este caso, no desde el lugar de los hechos, porque no estamos en el Estadio Quisqueya, pero estamos en un lugar que se ha convertido en una cotidianidad del dominicano cuando quiere ver actividades deportivas. En estas dos pantallas que ustedes tienen ahí de frente, la gente se junta aquí, pasa un buen rato y nosotros entonces percibimos eso y por eso estamos aquí en la noche de hoy. Pero dime el nombre del sitio que me gusta oírlo. El Lincolnazo. Ok, gracias. Señores, pasen muy buenas noches para César Marchena, Ricardo Rodríguez, Romero González y un grupo de técnicos que está por aquí trabajando para todos ustedes. Un placer haber compartido esta noche con ustedes este post-juego de la pelota invernal dominicana en serie final. ¡Gracias!